¿Qué nos traer de regreso a Martín Calle? Martín, bueno Martín estuvo como alternativa, evidentemente es uno de los actores más importantes de la industria y evidentemente sí estuvimos con negociaciones con Martín, pero después de un proceso muy largo en el que se hicieron muchas pruebas ¿Quería cobrar mucho? No, 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 no tiene que ver con el tema del dinero, tiene que ver con una visión del proyecto Por eso fue que quedó Diego y no Martín Sí, porque es que, digo, mira, yo que trabajo en el casting, los procesos de casting son muy dinámicos o sea, los actores a veces están en su momento, en el momento adecuado, entonces son muchas las variables que influyen y así son los resultados O sea, siempre dicen Jaime Tamariz es el duro del casting, por eso es que pregunto, ¿por qué Diego y por qué no Martín? Es que sabes qué pasa, no escojo yo, la gente se piensa que escojo yo, yo no escojo a los actores Yo propongo, yo propongo, y para ese personaje se propusieron más de 16 actores que han hicido un casting para el personaje de Pepa ¿Aparte de Martín? Aparte de Martín, claro ¿Quiénes más estaban en el casting que no quedaron? Bueno, eso no te lo puedo decir porque es información confidencial, pero si se lo averigual, preguntas a los actores verás que muchos lo hicieron Claro, ¿sabes qué? Había ese sinsabor en redes sociales que decía Martín debe quedar, debe quedar Obviamente cuando se hace un casting es bajo puertas cerradas, pero alguien filtró la información y por eso es que preguntamos por Martín No, Martín, o sea, a ver, evidentemente, como te digo, es un actor que sería raro que no lo hiciéramos, ¿sí? Porque sin duda es un actor importante y su trabajo es maravilloso Y a mí me encanta como la creatividad que tiene en la creación de sus personajes La selección como te digo responde más bien a una visión de un proyecto que va más allá de solamente talento Todos los actores que quedaron para el final son muy talentosos Como todo proceso, pero te digo, fue un proceso muy minucioso Se hizo un largo casting, varios casting, con varios duplas para encontrar la combinación perfecta que fuera los García Mezclaron influencers, los influencers tienen un buen público ganado Me sorprende ver a una Luciana Guzmer, un Cachafa, una Miele, Samantha Mira, realmente los influencers, si es influencer o no es influencer, no es importante para nosotros Porque, como te digo, la importancia era ver talento, caras nuevas Entonces, la mayoría de actores cuando no están trabajando son influencers Quiero decir, sí, pues no queda de otra, tienen que dedicarse a algo mucho Y, pues, hacen contenido para redes, pues ya tienen las habilidades y se dedican a eso Entonces, no es extraño que haya un tránsito entre los influencers y la actuación Gente que quiere intentar actuar, comenzar en este proceso Y sí, tenemos algunas personas que vienen de ese mundo Pero que se han venido formando durante casi ya tres meses Que tenemos un proceso de capacitación Y que van a dar muy buenos resultados ¿Qué desea, amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos a Joffre Impor Amigos, tenemos aquí un alternador, ¿dónde lo encontramos? Solo aquí en Joffre Impor, lo mejor que de tu mundo Ya sabes, ¿dónde nos encuentras? En Ismael Pérez Pazmilla Entre Ayacucho y Pedro Pablo Gómez Aquí te estamos esperando con los mejores repuestos ¿Cuál estaba buscando? Para un Mitsubishi A ver, vamos acá, una bomba, también tenemos bomba Claro que sí, tenemos los mejores del Ecuador Ok, los mejores repuestos eléctricos para tu vehículo Los encuentras solo aquí Así que ven, te esperamos Y los números de contacto, por si acaso quieras pedirlo 0999-899089 Aquí te estamos esperando